¿El peor recuerdo como futbolista en algún equipo o selección? Pues el peor quizás sea el de Oviedo, bajando con el Atlético de Madrid a segunda, con mucha diferencia. Y el peor también la impotencia de que la cabeza quisiese hacer cosas que mis tobillos no le hacían caso. Esa impotencia de saber que con 27 años estabas en la élite capitán y te crías el líder absoluto de un club. Y cuando vuelves, eres una cuarta parte de lo que eras cuando estabas en activo. ¿Y por último, el jugador que siempre hubiese deseado tener en el equipo? ¿Algo que te haya faltado? ¿Pero activo de mi época o de lo que veo ahora? ¿O de lo que veis ahora o de tu época? ¿Alguien que te hubiese gustado tener a tu lado? A Ronaldo, el gordito. Buah, ese se reinventó tres o cuatro veces y no he visto a nadie definir como Ronaldo. No le ponía nervioso nada, ¿eh? ¿Cómo? Era tremendo. Yo, bueno, te iba a decir, lo padecimos en el año que estuvo en el Barça, que fue el único año que estuvo aquí. Y los marcaba de todos los colores, de todas las formas, ese uno contra uno, rompiendo el gol de Robson, esto es lo que es. Me hubiese gustado jugar con el gordito. Y después, en alguien que me hubiese gustado vivir dentro de él, ¿no? Que le hubiese gustado con Busquets, ¿no fue? Sí, sí, con Busquets. Parecerse a Busquets. Sí, sí, parecerse, ¿no? ¿Y a ti te hubiera gustado parecer? A mí, futbolísticamente, el mago mágico. El mágico. Y después, viví dentro de Leo Messi un partido. Vivir eso. Eso. Me freno, me regateo, me paro, te la pongo, ahora te la tiro por debajo. Te tomo un tremedio, tu tranquilidad. Encima, hago de vez en cuando cuatro minutos el camino de Santiago, me doy una vueltecita por el campo, y cuando la cojo soy determinante y hago lo que me da. Eso tiene que ser un... Imagínate. Un subidance. Eso. Te para, me pongo así, que parece que estoy medio, cuatro minutitos. ¿Cuánto falta ahora? Y ahora dices, toma, si me regateo, ¿quieres? Luis, te voy a poner ahora un par de goles. Hay veces, no tienes la sensación de que hay veces que lo hace cuando dices, la voy a coger. Pum, pum, se parió. Sí, yo no pensé. Hay partidos como el del otro día, y mira que lo intentó, pero cuando dijo, voy, voy, y no hubo Black que... No, 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 flojito al otro lado. Y después se quedaron en esa zona intermedia con Valverde ahí, con Luis Suárez arriba, para jugar también la contra con los ocho del Barça tapando. Y es el despistado, es como si... Déjalo, si no... Y la trinca se gira, te encara, y siempre te la da en el momento oportuno la parada de Black, con toda la ventaja, para que Luis Suárez tenga que rematar de primera, sin tener que aguantarla, controlar para que el defensor, él te lo atrae, y cuando yo estoy cerca de ti, le digo, toma, márcalo. Fíjate el día de mañana a Leo Messi, cuando diga, oye, que voy a poner un DVD de mis mejores jugadas, sus hijos, y a los diez dice, nos vamos. Dice, oye, que nos vamos de campamento un fin de semana, ¿por qué? Que el abuelo nos va a enseñar los 76.000 goles, 80.000 jugadas. A ver, te ha tomado... Dice, oye, que nos va a enseñar los 7.000 goles, y a los 10.000 goles. ¡Nos vemos! Gracias.